¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo stream acá por el canal de Top Conkeros Oficial Estamos en vivo y en directo transmitiendo las partidas del vigésimo sexto torneo El vigésimo séptimo torneo, perdón Aquí con ustedes chicos y chicas del ARMY MRTS Tenga paciencia que hoy estamos solo en el jurado de la fecha 13 Pero si Dios quiere, si Dios quiere van a estar los amigos, van a estar los amigos ARMYRLET y JOSMANDEZ Supongo que van a poder estar, no sé Esperen para que todo surja, esperen para que se estén escuchando bien Vale, vale Esperemos que vaya iniciando Vamos compartiendo, vamos compartiendo el stream Vamos compartiendo el stream El grupo de ARMYMENT El salvador versus Perú Aquí en vivo En vivo y en directo Compartiendo aquí chicos y chicas del ARMY MRTS Aquí en vivo y en directo con todos ustedes en la transmisión Vamos ahí poniendo las predicciones Y si te preguntan por qué tengo puesto esto Y si no adivinaron por qué Si no adivinaron por qué tengo puesto esta casaca Ya van a saber, ya van a ver por qué Ya van a ver por qué Ya van a ver por qué chicos Ya van a ver por qué Tengo puesto esto Y si no adivinaron en la pantalla ¿Quién juega hoy papá? Si no adivinaron que juega hoy chicos Si no adivinaron que juega hoy ¿Quién juega hoy? ¿Quién juega hoy en 40 minutos? ¿Quién va a jugar hoy? ¿Quién va a jugar hoy chicos? Le dejo ahí nomás Eh... Eh... Le dejo ahí nomás para que adivinen Antes que comience le voy a decir Eh... Le voy a decir ¿Quién juega hoy chicos y chicas del ARMY MRTS? ¿Ahora le digo? Ya pueden hacer su predicción Ahí pueden ir haciendo sus predicciones Aquí... Eh... Uh... Vino, vino el amigo Vino el amigo Vino el amigo Vino el amigo Will aquí Uh... Vino el amigo Will Muy bien Vino el amigo Will Es bastante brutal Uh... Vamos conectando al Discord Uh... Se vino, se vino Se prendió Se prendió Creo que el amigo El amigo ARMY RED Se va a sumar al CAS Uh... Que genial Mmm... Eh... A ver si se conecta el disco El amigo ARMY RED Creo que sería bueno Creo que sería bueno Estamos... A ver... A ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ARMY RED? ¿Qué pasa amigo ARMY RED? ¿Qué pasa amigo ARMY RED? ¿Qué pasa amigo ARMY RED? ¿ Pixie contigo? ¿Cuál es 타? Con una vez El Que se conecta Más puntaje ¿Viste? Pueden hacer sus predicciones ¿Quién quieren que gana? Sal Salvador o Perú Pueden votar ahí Aún se mete Al Discord Pero ahí iniciando Alguna reta está escribiendo La cancha de GameRanger Esperemos que estén surgiendo bien Recuerden que estoy vestido Con esta casaca Estoy con esta casaca Porque hoy juega Argentina Papá Hoy juega Argentina Papá Hoy juega el amigo Wolf Nick Chicos Hoy juega el amigo Wolf Nick El argentino Estamos alentando aquí Estamos alentando aquí Con la camiseta Para jugar Wolf Nick Contra el mexicano Alex Galvez Hay que hacerle El aguante Aquí Como se puede ¿Viste? Hay que hacerle el aguante Aquí hay que hacerle El aguante Chicos Hay que hacerle el aguante El amigo Wolf Nick El Nick Nico El clan El miembro del clan Wolf De Army Fijate lo que tengo puesto Para hacerla previa Un 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 Te veo con Con un estrene de camiseta Bien Bien pintoso Que te mira Tengo Tengo la casaca La argentina Tengo la casaca La seleccionada argentina Para representar A Nick Para alentarlo a Nick Que gane al mexicano Alex Galvez Aquí estamos Con todo Recuerden que pueden votar Ahí en el chat Para ganar Y apostar Sus puntos del canal Los puntos del canal Se obtienen Mirando el stream Cada una hora Cada cientos minutos Le dan un punto Y pueden ir votando Ahí puso la encuesta Pueden votar Por el estado No, no, no Perú Como quieran Ustedes Chicos Y chicas Me puedo cambiar De ropa Mientras Para mientras Dice Falco A ver Ahora Vamos iniciando Vamos iniciando Vamos iniciando Ya inicia Ya inicia Recuerden que Ahora me envío A mi red Aquí al stream Al nuevo castillo De la fecha 3 Saludos a mi red Espero que te guste Esta nueva fecha Estoy muy emocionado No sé si se nota Estás ansioso Arnie ¿Estás ansioso? Sí, un poquito Pero Contento de que me invites nuevamente Para Para ser sponsor En ese Para ser Comentarista En ese juego Muchas gracias De nada Para mí Solo Recordemos que En esta fecha Queda libre Tu compatriota El amigo Joan Joan en esta fecha Está libre Sí Él me comentaba eso Que quedaba libre Y Que le informemos Cuando Cuando vayan a dar el juego Para ser también De espectador Y disfrutar Del juego De los demás Competidores Y voy a escribirle Al chat Pasale, pasale 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 Listo Listo Vamos a decirle Recordemos que Por derecho Tienen SBS O RNR Por derecho Recordemosle Que tienen Sbs O RNR Elijan Elijan Sarch Está apurado Ya Va Amigo Tranqui 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 Ahí vamos Iniciando Y Sarch Parece Que Vamos a ver RNR Me parece Parece que Sarch Quiere RNR A ver ¿Qué opinas Vos Amigo A ver ¿Qué opinas? Pues si Sería bueno Sería bueno Para mirar Pero si es RNR Yo digo que Que sea Medio mapa Pero pues Falcon dice SBS Yo creo que Entonces va a ser Si Sarch quiere RNR Van a ver Los dos modos Los dos modos Entonces Va a ser más copado Así que Sarch Sarch Quiere Las dos cosas Entonces Supongo Que Como Falcon Elige SBS Supongo Que Sarch Es un mapa Va a escoger RNR Es probable Que Es probable Que veamos Los dos Mapas Chicos Los dos modos Perdón Ok 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 Sarch RNR Y Falcon Con SBS Eh ¿Quién Va Primero? Eh Si Uno y uno Uno y uno Uno y uno Por derecho Por derecho Por derecho Eh Recuerdo que El reglamento Se rige así El reglamento Se rige así El reglamento Se rige así Eh Recordemos que El reglamento El punto El punto 22 Dice 22 O 23 Dice Que en el mismo LTS El mapa En los modos Son SBS O RNR Cada jugador Tiene para elegir Que Modo Quiere Y si hay un caso Que un jugador Gane RNR El otro Jugador Gane SBS El juez O sea En este caso Army Red Y Fernando Sánchez Bebator Escoge El tercer mapa Pero Por lo visto En esta ficha Tres Vamos a ver Los dos modos ¿Qué te parece Amigo Army Red ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Estás ahí? Sí, sí, claro Estamos bien Pero O sea Es algo novedoso ¿No? Que no hemos visto En este campeonato Jugar En este modo ¿No? Pero lo único Que yo pues Te diría Que sea pues Que si se decide Ya ir por el RNR Hacerlo en medio mapa Porque si no Pues tardaría mucho Yo creo ¿No? Bueno Bueno Entonces Bueno Medio mapa Que si es 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 Vamos a decir Amigo Sarch ¿Qué dice? Que dice Sarch Veamos Veamos Recuerden Votar En el chat Las predicciones ¿Quién cree que gana El Salvador? O Perú Chicos Pueden votar Ahí Bueno Entonces Entonces Vamos a arrancar Con el RNR Listo RNR Para que vean Y Arrancando esto En 3 2 1 Pueden votar Ahí las predicciones Chicos Pueden votar Si quieren Las predicciones Voy a cambiar Acá El marcador Porque El marcador Está medio Loco El marcador Está medio Loco Porque Eh El marcador Está medio Loquito El marcador Está medio Loquito Bueno Entonces RNR RNR ¿Ok? Bueno Iniciamos Iniciamos Ya Arrancamos 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 Chicos y chicas La partida Arrancamos La partida Arrancamos Arrancamos Se viene Se viene Se viene Se viene Con ustedes Esta noche Se viene Perú El Salvador Muy bien Te acuerdan Que Perú O sea Sarch Perdió Por defecto La ficha 2 Porque no Se presentó ¿Te acordás Armin? ¿Te acordás? Armin ¿Te acordás? Hola ¿Estás? Armin No sé si estás No sé si estoy por ahí ¿Qué pasa con Armin? No sé si estás Mucho El micrófono Bueno Eh Vamos a poner Ahora Que pena Que pena Se cayó La llamada Se cayó La llamada Listo Armin Te escuchas Hola Te escuchas Te escuchas Te escuchas Te escuchas Te escuchas Te escuchas Por ti Claro Si Armin Te acordás Que Hola 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 Bueno Te voy a poner Que te vayas A Perú Por el momento Y yo voy a ver Al anillo Si está cortando Si está como Uf Si está Bueno Entonces Escogemos A Sarcha Arriba Y a Falco Recordemos Que en esta partida Perfecto No hay problema Está muy bien Ambos 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 jugadores Partaron Para Jugar Eh Para jugar Eh LNR Y un SBS Ok Es Listo Listo Medio mapa Medio mapa Así Exacto Así es Medio mapa Medio mapa Medio mapa Medio mapa Muy Bien Muy Bien Muy bien Muy bien Muy bien Si la arrancamos 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 Con todo Codo a codo Arrancamos Eh Armin las vecinas Posiciones Porfis Si Se corta mucho La llamada Se corta mucho La llamada Que pena Uf Voy a reiniciar Yo reiniciar Discord Ok Ok A ver Eh Mientras tanto Digamos las posiciones Eh Sarch Está Arriba Hola 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 Si me escuchas Te escucho Te escucho Te escucho Te escucho ¿Me escuchas? Hola ¿Me escuchas? Hola 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 Mena conexión Entre el amigo Armin Red Y Mi Internet Mmm Bueno Vamos iniciando Recordemos que Sarch Está arriba De color verde Y Falcón Fue Abajo De color Violeta Arrancamos Con este Primer encuentro De RNR La segunda Va a ser SBS Arrancamos 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 Vamos a hacer Un HQ Aquí Márcalo Uff Arrancamos Viendo que Eh En este momento Viene El Salvador Viene Aquí Recuerden que En este Primer encuentro Como es LNR Van a tener Posibilidades De tomar Las dos bases Y va Y mandar De cabeza Y realmente A los tanques Recordemos que Perú Puede tomar Esto Y van a jugar A medio mapa No más Es la Es La ficha Tres Y la primera Vez Es En el torneo Que se juega RNR Que vimos Que Escogió Un amigo Peruano De Perú Recuerden que En el chat Pueden votar Por Quien va a ganar Pueden votar Las predicciones Pueden 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 Ganar La ciudad El Salvador O Perú Pueden 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 Recuerden que En 40 minutos Juegan Argentina México Ok Por eso Tengo puesto La La casaca Argentina Viste Y Estamos Alentando Con Todo Esto Se va a poner Intenso La Mi Red Está Con Mala Conexión Pero Supongo Que Después Se le va A Restar La Conexión Mientras Tanto Recuerden Que Pueden Pueden Votar Ahí Quien Quien Cree Que Gana Ya Sea El Salvador O Perú Pueden Votar Ahí Chicos Y Chicas Del Al Mundo RTS Ya Mismo Vimos Que El Salud Este Está Montando Un HQ Y Depósito De Recursos Estamos Andando Grunido Está Recuperando Grunido Tiene Estarse Aquí Y SARS El Peruano Ahora En este Momento Está Intentando Su mente Está La Misma También Recuerda Que No Se Puede Tomar Estos Mapas Están Que Paso No Se Qué Onda Y Aquí Arrancamos Muchas Gracias Somos Sesenta Seguidores Muchas Gracias Recuerda Que Puedes Suscribirte Para Apoyar Económicamente El Canal De Twitch Y Todo Que Se Saque Va Ser Implementado Para Los Tornel Más Viste Eh Eh Ya Vemos Ya Vemos Que El Salvador Ahora Mismo Está Tiene Grunidos Ya Mismo Deletió El HQ Para Poder Sacar Los Tanques Tiene Tiene El HQ Aquí En Cualquier Momento Hay Tanques Recuerda Que LNR No M Las Pueden Tomar Pueden Juegar Dos Bases Miren No Tomen Además Solo Medio Mapa Y Mismo Ahora Mismo Vemos Que El Salvador Mueve Los Grunidos Y Aquí Vemos Que El Salvador Se Movió Uh Ese Perú Perú Descuidió Su Sarch Lo Quiero Que Uh Perú Descuidió Su Sarch Le Va Atención Atención Que Creo Que Cae 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 Cayó Atención Que Perú Acaba De Perder El Sarch Y El Salvador Se Está Tomando Ventaja Boludo No Puede Ser El Salvador Está Tomando Ventaja Se Puso Con Onda Se Puso Con Onda Recuerden Que Después Viene Argentina Nick Nick De Argentina Que Es El Miembro De Clan Wolf Un De Mejores Clanes De Armamenta Terese De Ángel Hispana El Nido Se Lama Maximus Muy Épico Y Vemos Ahora Mismo Que El Salvador Ahora Está Intentando Avanzar Con El Sarch De Ventaja Hay Que Ver Si No Decide Igualar Si Si El Salvador Quiere Que Tiene Pareja Lo Lo A Regalar Y Recuerdo Que El Salvador Va Intentar Medio Mapa Recordamos Que Medio Mapa Si 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 Gracias Amigo Army Por Ayudarnos Con Esto Recuerden Que Pueden Votar Pueden 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 El Salvador O Perú Pueden Votar Ahí Quien Creen Que Gana Pueden Votar Punto Vamos Vamos Apuesten Apuesten Almercitas Ahí Aposta Por Quien Quien Quiere Que Gana El Salvador O Perú Pueden Votar Ahí Pues Una Partida Bastante Pareja Pero Como Estoy Inceptando Acá Sarch A pesar De Que Perdió Sus Sarch Igualmente Le veo Un juego Interesante Y Creo Que En el juego RNR Entonces yo creo que Que si va a ser una partida Muy buena Y creo que Se la llevaría Para mi Sarch Bastante Interesante Armin ¿Nos Recordás Que Significa RNR Las siglas RNR Por si ¿Nos Recordás? Si Son las Iniciales De las Palabras Random No Rules O sea Que Como expliqué El otro día O sea No Está Mal Utilizado El Término ¿No? Pues Ya lo Conocemos Popularmente Así Pero Los Jugadores Viejos Dicen que Ese término Está mal Utilizado Porque RANDOM Significa Que El Juego Va a Determinar Las Posiciones ¿No? Pero pues Ya Todo el mundo Quedamos Con esa Con esa Enseñanza O con Con esa Costumbre Digámoslo así Todo lo que es Costumbre Se vuelve ley Donde Ya escogemos Las Posiciones Propiamente Dichas Por Por El Host ¿No? Eso lo Conocemos Como RNR Uuuu Perdón Perdón Atención Esa Tiene Tres Tanks Tres Tanks Uuuu ¿Cómo va El amigo Sarch Por allá El amigo Perú ¿Cómo va? Eh Pues sí Está desarmándose Aún no sale Pero ya Está a punto De salir Su primera Tandada Uuuu Y se Quita Uy Uy Mucha 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 Pero aguanto Bien Adelante Yo creo Que Contragolpe A Sarch Aquí En Adelante Yo creo Que Se Viene Contragolpe Un Amigo El amigo El El Salvador Tiene Que Sarch Pero Igual Tiene J Médico Tiene D Médico Si está curando Su Si yo creo Sars tiene unas torres Protegiendo su entrada Pero yo creo que Debería pausarlas Mejor porque ya Tiene ya su armamento pesado Creo que debe organizar Nomás su Sus recursos Para Empezar a hacer el contragolpe Uff Uff A ver a ver A ver a ver a ver A ver como la puede A ver como A ver como repete Esto Falcón A ver como puede repeler Creo que la lucha Va a ser por tomar Este recurso En el medio Pero creo que Un amigo Salvador Está jugando Tres garajes Uff Tres garajes Tres garajes Hay acá Hay allá Amigo Armin Si Tiene cuatro garajes Uuuu Y Pero Falcón Es muy rápido Falcón es muy rápido Tiene un Una habilidad Grande para Para hacer Sus unidades ¿No? Con 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 Grande destreza Y habilidad Debe Por lo tanto Sarge Cuidar sus unidades Porque No le rinde Al mismo ritmo Que Falcón Sigue sigue Porque está atacando El Sarge El Sarge De Falcón El Salvador Le está salvando Bastante Pero hay que ver Si el amigo De Perú Puede destruir El Sarge Este A ver Está regalando A muchas Sus unidades Está regalando Mucha A ver Uff 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 Recuerden votar Pueden hacer Sus predicciones Ahí en el chat Pueden hacer Sus predicciones ¿Quién creen Que gana El Salvador O Perú Pueden predecir Ahí por los puntos No te gasten Los puntos Del canal Gástenlo En las predicciones Ahí No tengan miedo Gástenlo Uff Vemos que Ahora El Salvador El que se le ha hecho Ocú Para poder sacar Más tanques Se ven aprietos De plástico No Todavía 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 No Se le está acabando El cubre Es una ciudad En la ciudad Ya está Ya está Que ya le va a jugar Contra golpe azar Uff No 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 Debe regresar Sarche En ese momento Para que No pierda Tantas unidades Debe regresar O No 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 Cuál es su intención Hay que dar Nadie Vintaja Eh Para mí te diría Que no Un golpe más Mueve el Sarche Del Salvador Un golpe 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 Se salvo Se salvo Por poquito Por poquito Y ahora Lo va a curar Si aunque Metió un tanque Dos tanques A la base De falcon Yo creo que Quiere sabotear ¿No? La La economía La economía Si Osea La recolección De recursos Para que se atrase Un poquito ¿No? Si ahí Se mete la base Y quiere tapar La entrada Eh De la entrada Del depósito Para que no recolecten Más Los bolquetes Pero Se puso Dura Se puso Durísima Se puso Durísima Uf A ver Quienes Que está muy Si si Adelante Adelante Que me decías Si que está muy pareja La partida Así Todos los Dan su 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 Un su Toque creativo ¿No? Al juego E intentan Dar lo mejor En este En este En esa modalidad De juego Que se está estrenando Prácticamente Hoy día Ah Eh ¿Quién tiró? Acabemos Acabemos Bombardeo Quiero 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 Eh Perú ¿No? Falcón 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 Uh Está muy Está muy Pelidad Está muy Pelidad Está muy Pelidad De hecho Recuerden Votar Si sacando El tiempo Pueden Votar Ahí Por Quien Quieren Que Ganar Fes Fes O El Salvador Pueden Votar Ahí Las Predicciones Chicos En el Chat Tenga Paz Tenga Este Gasto Puntos Chicos Gasto Voten 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 Creo Que Sarche Está jugando Y está perdiendo Mucha unidad Si de esa forma Está suicidando Mucha unidad Uff Son muchos recursos Pero yo creo Que no va a ser suficiente Pero Igualmente Igualmente Ya Falcón Ya no tiene Más cubos Ni palas Solo tiene Las una ciudad De hecho Ya tiene Solamente Medio Ah Todavía le queda Un poquito más Todavía le queda Todavía le queda Como Como le queda Como le va a quedar El plástico La paga El cubo Panta pala El cubo Hacienda Panta pala El cubo Tiene el amigo De Perú Amigo Arme Pues tiene Solo Tiene La Electricidad De una base ¿No? Del resto Ya consumió Todo Están sus Bolquetes Fuera Y Pues está difícil Conquistar El medio ¿No? Tiene que Tiene que Economizar Bastante Y además Como está trabajando A cuatro garajes O atacado Eso No le daba A los recursos Yo creo que Sería mejor Dir uno Para Yo estoy metiendo No gasto Yo estoy metiendo Ni es basura Y Y acá Uf Se puso Dura Se puso Dura Se puso Dura A ver A ver Último Últimos minutos Últimos minutos Y por eso Puede definir El Lugas cero De cualquiera De estos Grandes jugadores O hubo Más Bombarderos Un montón Otro Bombazo No Quedó uno Vivo Nomás Quedó un Tanto Bueno No Ya Murió Último Llevan los Canques De salvador Uuuh Le va Le va Le va Le va Le va Le va Recuerden que En treinta En veinte Minutos Juegan No En treinta Minutos Juegan Argentina México Por eso Tenemos La casaca ¿A qué Le vas Amigo Armin Argentina O México Pues yo apoyo A cualquiera De los dos Que son amigos Pero no Yo creo que Alex Galvez Es un rival Muy complicado ¿No? Muy grande Sí Le voy a Nick Le voy a Nick Pero Creo que Ganan Alex Tú Ah Tú Eres Por Nick También ¿Verdad? Tú Apoyas A Nick Argentino ¿Verdad? Obvio 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 Pulsadura 10 espectadores Muchas gracias Por los 10 espectadores Chicos y chicas Del Almembrate De ese O a tu Pongalos Gaming También A ver si Alguien lo vio En whatsapp Alguien lo vio Amigos A ver Lo vio Kennedy Sopra Kennedy Apex Luis Electro Ando medio abandonado Ando medio inactivo Electro Javier John Wick Chica de voz Y Nick Deben estar viendo El stream Supongo Muy bien Muy bien Muy interesante Chicos Muy interesante Chicos Muy interesante Vamos a pausar esto Muy interesante Muy interesante Muy interesante 11 personas 11 personas Viendo el stream Es Impresionante Impresionante Creo que la partida Más esperada Más esperada Creo que fue Ocapó que están haciendo La previa A lo que es Nick Versus Alex Galvez Puede ser también Copinas amigo 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 Con respecto a las Vivas Si Hago atacado Con respecto a esta partida Pues si están de un nivel Bastante parejo Pero De pronto Sarge Como digo Pues despido un poco Su discurso Su discurso Su discurso Su unidad Más que todo ¿No? ¿No? Si está muy Le mandó Bumbardier Le mandó Bumbardier Uh Le mandó Le mandó Salvador Le mandó Le mandó Le mandó Le mandó Uh Adiós 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 14 14 Muchas gracias Creo que ya unos a los 30 Me parece Cuando llegan los jueguen Argentina y México ¿A dónde va el Salvador? Gigi dice el amigo El Salvador Creo que Creo que Ya se sobreentiende Se sobreentiende Que la gana Que la gana El Salvador ¿No? Si Ya es Yo creo que Son patadas de hogar Si se sigue jugando Creo que debemos Abortar prácticamente Uh Le mandó Que la segunda Va a tocar SBS Porque me parece Que Falco Va a elegir SBS Así que Veamos Como le va el amigo De Perú Ahora Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Cantalo 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 Que ganó El Salvador Chicos Ganó el Salvador Ganó el Salvador El Salvador Uff El Salvador Bueno El Salvador 1 Y Perú 0 Por ahora Hay que ver Si Hay que ver Si el amigo Eh Perú No puede Remontarla O Se queda Con 1 a 0 Eh SBS SBS Vamos 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 SBS Esta vez Ok 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 Recordemos Si Si En esta ocasión Perú Llega a ganar Le llegan a empatar En el desempate Escogemos Eh Lo que viene Haciendo el mapa Eh Army Red Y Yo Ok Cuál es tu análisis amigo Cuál es tu análisis amigo Eh Army Red Eh Pues SRNR fue un encuentro interesante ¿No? Me gustó mucho como comenzó Sarcha Aunque Por Por la recolección de recursos Que la maneja muy bien Descuida otras cosas Es el problema Pero si El El La cantidad de unidades Que Que sacó en poco tiempo Estuvo muy buena Mmm Aunque yo jugué En estos días con Falcon Y me sorprendió La verdad El nivel de él Está muy Muy alto Y pues Eh No 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 debe dar pena Ni Ni vergüenza Perder contra un jugador De esta talla ¿No? Está jugando muy bien Y felicitaciones para él Eh Al menos No decidas posiciones Porfis Nueves islas Posiciones Si En este caso Se va a jugar un SBS En la base general superior Color azul celeste Para Falcon Y el Y el verde Un poquito más oscuro Para Para Sarch Eh La posición de Falcon Es la parte superior Y Sarch La parte inferior Si Esas serían las posiciones Muchas gracias Y ahora iniciamos Con el segundo match Va ganando El Salvador Y Recordemos que El Salvador En este momento Van a ser Hasta ahora Son sus primeros Tres puntos En el torneo Y hasta ahora Se está posicionando Eh En los cuartos Del final Es impresionante Y pero Si no fuera Por La descalificación Capaz Que tendría Tres puntos No sabemos Pero bueno Eh Así que El Salvador Después de perder Una racha De derrotas Con Jugadores como El argentino Nick Y el colombiano Joan Obtiene sus tres puntos Obtiene Mejor dicho Sus tres puntos En la fecha tres ¿Cómo lo ves amigos Armored? ¿Cómo lo ves? Sí muy bien Falcón Como lo digo Eh Se nota que Está muy comprometido Con este campeonato Y Está muy metido En el juego ¿No? Está muy De alguna forma Eh Analizando Yo creo que A todos los jugadores Y Ha dado Una buena Una buena Expectativa En este campeonato Por mi parte Pues yo lo felicito Ha mejorado muchísimo De este Sobre todo Porque en la fecha Uno Fecha dos Falcón Perdió Por la mínima Por la mínima Perdió Un Ganó Eh Perdió Por dos a uno Lo hemos perdido Le faltaba un poquito así Y capaz que obtenía Se sacaba seis puntos Pero no se le dio Sí Por poquito ¿Viste? Creo que Perdía por errores Pero Que son Ya De inmunotos De inmunotos Por pulir Cositas pequeñitas Por pulir Sí Entonces El Puede mejorar Muchísimo más Todavía Son detalles Que Que debe Debe Tenerlo más En cuenta Y ahora En los juegos Que siguen Tenerlos presentes Como el regreso De los volquetes A veces Que estorban mucho O el control Un poquito mejor De los De los tanques ¿No? Pero Sí 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 De todos modos Este jugador Tiene Es una promesa ¿No? Es una promesa Muy grande Dentro de este juego Sigo comentando Amigo Es algo Que estoy anunciando Acá en el grupo Que se va Si viene A gente De México En instantes Sí Sigo comentando Amigo Sigo comentando Listo Tranquilo Sí Yo estoy Espectando A Falcon Y En el momento Él Ya tiene Su HQ En Estado De actualización Y Va a jugar Un poco Más defensivo Que Scaneando A Sarge Él Tiene Sí Un juego Muy parecido Dos depósitos También El cuartel Yo creo Que en este momento También está actualizando De hecho Está sacando Está sacando Los garajes Sacó los garajes Sí Al escanear Miro eso Sí Y todavía No lo saca Falcon Pero En este momento Los empezó a hacer A ver Y Si Sarge Sí Sacando Unidades basuras Bueno Al miguro Conociste al amigo De Perú Sarge A Edson ¿Lo conoces? No 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 lo Conocho La verdad ¿A cuál consiguió? No No Pero Déjame Déjame decirte algo Perdón Sarge O sea Edson El peruano Él patocinó El tercer turnillo Donde salió campeón Joz Mendes El patocinó Y me sonaba Él puso Los cien dólares Él puso Los cien La luca Que se ganó El boliviano Joz Mendes En aquella final 3 a 2 Contra el colombiano Sicario Vos Que habíamos conocido Como Joan ¿Cómo lo ves? Él patocinó Él patocinó El torneo Pero no lo jugó ¿Verdad? En esa ocasión No Sí Sí Lo jugó Sí Y perdió Perdió Y de hecho Perdió Cuando perdió En primera instancia Así Muy lastimosamente No lo he tenido Aquí Pues para Para el juego Pero Lo voy a tener en cuenta Y Espero que compartamos Ahí momentos En el game Ranger Para Para entrenar Y divertirnos También Unas de hecho Que Falcon Dio primer ataque Quiero iluminar La Quiero intentar Lominar la colina Pero retrocede Porque Falcon Perdió Cuatro Unidades Y mató Solamente Tres Bueno Tres Unidad Torra También Uf Atención Que Uf 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 Damiro Perúano Descuidó Uf Creo que Le voy a tomar Unidad Creo que Le voy a tomar Creo que Le voy a tomar Unidad Creo que Le voy a tomar Unidad Creo que Le voy a tomar Unidad Por Poquito Unidad Poquito Por Poquito Por Poquito Quintar Tocó Suicidar Sus muñidos A Falcon con con el colegio que se muere que se muere que se muere que se muere no 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 que pasó que pasó que pasó que pasó así que así el amigo de perú certifica sus arch lo viste amigo armi lo viste casi se decidió los dos subieron el la misma jugada no arriesgaron mucho sus arches falcon por su parte porque miro que sus arches estaban mucho peligro suicidó sus suicidó sus gruñidos para distraerlo no y que no le siga disparando a sus igualmente sales también tuvo una mala pasada con con su unidad y sigue atacando sanz está muy potente tiene bastante unidad en tanques que sea el empate sea el empate o no que decís está muy desorganizado no creo que nos va a tocar elegir el mapa si hay empate creo que nos toca elegir el mapa dejémonos dejémonos ya está buena la partida listo listo el interés ante de santa indesante pero le dio más chances a perú pero no lo sé si tiene no lo más tan que de ano no lo de lo tanto con producción un desnato aunque el peru no decidimos que sus unidades también a ver, está muy interesante, está muy interesante recuerden que en medio de minutos juegan Argentina-Perú Argentina-México, perdón lo que estoy diciendo, estoy traumado Argentina-México perdón, perdón perdón, perdón perdón, perdón logró retener el ataque de Sarge en este momento Falcon Sarge lo cubrió muy bien yo creo que Sarge de falta es un poquito de dominio también en el manejo de tanques no regresa a los tanques heridos los tanques heridos deben regresarlos porque si no es prácticamente suicidarlos tiene la opción de curarlos para volver a un próximo ataque creo que sin derecho creo que sin derecho el negro es Sarge sí, sí oh, sí, sí, en serio lo que eso está, oh, en serio debe cuidar el Sarge cuidar el Sarge Falcon cura el Sarge Falcon y Falcon destruyó el Sarge, mató a Sarge de... eso no, esta partida está muy difícil tiene que cuidar todas sus unidades prácticamente Falcon y los bolquetes que no dan tregua están estorbando echa para atrás, echa para atrás Falcon que pasa que, oh, salgo a hacer una... que he pensado a, por ejemplo... sugrac, por morir si, Edson... no, ya está creo que ya está en la pro, ya creo al peor no le falta alinear su estangelo más y ya con esto gana al peor no le falta alinear su estangelo más, ya ya, ya entra cuanto vea no, no, ya está ya está ya está ya está, ya está ya está ya está, no ya está, no Perú Perú logró empatar no ahora que le debe tiene chance los últimos minutos, los últimos minutos los últimos minutos, a ver los últimos minutos los últimos minutos los últimos minutos malcom pidió el SBS malcom pidió el SBS malcom pidió el SBS pero salió perjudicado ufff 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 uuuu nooo Perú le empató a El Salvador no puede ser que estamos viendo, que estamos viendo señores y señores señoras y señores Perú 1 me parece y El Salvador 1 ok que está pasando acá que está pasando acá que está pasando acá que está pasando acá los últimos minutos creo que si El Salvador me crea el Sarge ese puede jugar en favor tendría que matar el Sarge a ver tendría que matar el Sarge a ver lo que lo que a ver a ver a ver uuuu que estamos viendo nooo Perú 1 está muy peleado Perú 1 y El Salvador 1 uuuu chicos que acabamos de ver que acabamos de ver que acabamos de ver que acabamos de ver gente que acabamos de ver uuuu que opinas Ami 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 a mi radio a mi radio a mi radio que opinas que Falcón se confió mucho tal vez en este juego uuuu estaba muy desconocido listo y ahora escogimos nosotros el mapa que mapa ponemos ahora escoge el después no sé tu que opinas tu que quieres mirar aunque yo creo que el SBS sería mejor es como más más divertido pero eso depende de ti yo creo que y ese que va a ser si hicimos SBS ya va a dar ventaja creo que tendría que ser un mapa neutral para mi un mapa neutral para mi tendría que ser un mapa un mapa que jugó el mismo mapa para mi que tendría que ser el mapa tendría que ser el mapa y si como como generes revancha me parece bueno como se jugó la primera partida pero bueno si RENER y esta vez todo el mapa me parece o medio mapa no queda muy grande si yo creo que medio mapa bueno RENER va a ser que si no y si vuelve a ganar el rafalco bueno como quiera bueno eh si si eh eh vamos iniciando pero no sé no me decía no me decía hecho pero si es real a ver que creo que otro mapa hay acá a ver tenemos el bunker tenemos el bunker pero son tenemos el bunker eh el otro es muy muy grande el bunker es pequeño que decís el bunker y que tal si se pone el bunker para cuantas si alcanzamos si si alcanzamos es para 4 ah interesante ponlo ponlo ese mapa esta bueno ponga 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 si ponlos abajo como en ah no 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 el de y el de la manguera creo que se llama a ver la manguera acá está acá está acá está acá está este este eso uy será que queda muy difícil vos decís que juegue uno abajo uno abajo y uno arriba pero que solo se pueda coger lo de la base y nomás nada más listo listo acláralo 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 y ají puedes poner la posición de 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 Sarge abajo a la derecha abajo a la derecha a ver listo eso y el de falcon arriba a la derecha a falcon arriba a la derecha listo si eso eh solo se puede consumir los recursos de esas bases ¿no? nosotros cerrar nosotros cerrar vamos a cerrar con con puestes de alambrados listo o eh de eso el grado de voz porque yo no sé mucho como como cerrar con los puertes viste así lo hago por si ¿sale más? de eso el grado de voz si no eso yo creo que sería todo si ponme de aliado con Sarge por favor listo 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 entonces eh las distintas posiciones y el mapa amigo Doverme si eh el mapa se llama ataque de la manguera eh Falcon May utiliza el color verde oscuro juega en la parte superior derecha y Sarge el verde claro en la parte inferior derecha solo se utilizará la mitad de la base no se podrá coger recursos de fuera ¿no? solo los que están ahí en su en su base porque si no el fuego sería muy largo y y creo que se perdería la diversión muy bien eh 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 un cambio el color ¿no? es el color naranja ¿no? Falcon muy bien muy bien eh es muy importante que lo menciones porfis para que la gente que va llegando al stream lo sepa porfis bueno arrancamos 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 3 2 1 ya arrancamos acá se define acá se define quién se queda con los 3 puntos así que Sarge quiere quedarse así que Sarge quiere quedarse despejado así que Sarge quiere los marcalo los últimos puntos pero Falcon también no se quiere quedar atrás eh la muralla tengo que hacerlo sí sí acá no sí sí en el medio ¿no? eh perdón no te entiendo la muralla la hago en el medio sí ahí está en el medio y esto ¿dónde lo pongo? si yo quiero decir también que lleves el bulldozer y hagas unos postes para que no pueda construir o para que no ¿dónde está la patineta no? ¿o más adelante? no, más adelante casi lo hace de ir ajá listo pero ojalá no no dañe el el video ahí estamos haciendo la muralla marcalo el verde en el pasto no se puede hacer igual listo en el pasto no me deja no, no, no si dentro ahí en el no se puede ir al medio al medio no puedes ir no, no este no se puede ir solo por los costados listo, listo, listo listo muy bien, muy bien muy bien eh el amigo Falco ahora está intentando ahora vamos a ver qué pasa en la otra partida ya mandé un 12 para hacer las respectivas murallas y poder así que sería más justo digamos eh vamos a ver qué experimentan yo creo que Falcón ya había experimentado esto de hecho Falcón Falcón de hecho si iba a ganar esta partida o iba a perder eh se pone en juego su clasificación a cuartos tiene que ganar si o si esta partida Falcón o sea cualquiera de los jugadores que gane pasa a cuartos verdad y si tiene más tiene más chance si tiene más chance eso tiene más chance uy todos los dos tienen el mismo juego con gruñidos y prácticamente su Sarch al ataque de Sarch uff Sarch Sarch imposible construir porque me dijo imposible construir imposible construir yo ya hice la muralla imposible construir ya voy ya hice la muralla ya voy ya voy ya voy observa el ataque en el medio que están dando ah sí 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 acá está moviendo uff interesante interesante uff están dando están están peleando codo a codo está muy interesante creo que a fin algo que algo que me estoy dando cuenta es que Sarch el peruano mejoró mucho porque me acuerdo que en el el primer en el primer torneo que él participó que fue el el de que terminó el 9 de enero 2021 ese torneo ese torneo el perdió porque era nuevo me parece en el juego me parece que creo que era nuevo jugando la online hace unos meses y ahora creo que ya tiene un año creo que ya como lo como ves el nivel del peruano amigo alberto siempre es bueno saber otras opiniones jeje como ves el nivel eh la verdad no no lo no lo he mirado pero Falcon está arriesgando mucho su Sarch yo creo que oh sí 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 lo pierde yo creo que perdió el Sarch Falcon si lo perdió nooo mucho su Sarch uff va a perder su bulldozer pero yo creo que esto es un mmmm prácticamente digi se atrasa demasiado pues esperemos cómo se desarrolla el juego pero no tiene una desventaja muy grande en este momento Falcon ¿qué está pasando? Falcon está muy nervioso Falcon está muy nervioso para mí está muy nervioso Falcon está muy nervioso sí sí ya uff encima que está obligado a ganar pero sigo perdiendo perdiendo esta perdiendo esta perdiendo esta no no perdiendo esta se define su gratificación porque decimos la fecha 5 porque decimos la fecha 5 porque porque la fecha 5 porque Falcon la fecha 5 no juega queda libre haaaah 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 si si pierde esta queda afuera mmmh qué lástima y diga la hacía así decimos la fecha 5 le tuvo contra Nick de vuelta fecha 4 perdón fecha 4, fecha 4, perdón, fecha 4 lo toca contra Nick, y después de la fecha 5 ya queda libre, no, está complicado, está complicado, este es el último chance de la única oportunidad de ganar, está complicado, y en la fecha, en el, en la zona 1, ya vimos, ya sabemos quién quedó libre, ya quién perdió, esta tabla que está quedando afuera, lo quiere, pero, en la fecha A, la zona A, la zona A, depende de, pero, pero sí, qué me decía, qué me decía, qué me decía, qué me decía, que atacaba Falcon, pero es un ataque un poquito, uff, flojo ya, no tiene su search, y a dónde, a dónde manda su bulldozer, a dónde manda su bulldozer, le manda su suicida, no, lo que no entiendo, es que está haciendo el amigo, eh, Edson, que no avanza, enemigo visto, si está haciendo un poquito precavido, no, además Arch tiene abajo un bulldozer, que obstaculiza el paso de la ambulancia, no, está haciendo, solo gracias, ya lo moviendo, ya lo movió, ya68, ya listo, si, ahorita yo creo que ya se va para el ataque, porque ya tiene sus unidades pesadas, pero, aunque FALCON fue muy apresurado, Y Falco no tiene garajes, no tiene garajes, uff, está complicado, está complicado. Se olvidó para la audiencia, se olvidó para la audiencia de Top Conqueros Gaming, Top Conqueros Gaming que está viendo el streaming. Muchas gracias por ver, muchas gracias. Y muchas gracias a mi red por acompañarnos, muchas gracias, muchas gracias. Sí, de nada, por eso estábamos, yo la paso muy bien y por eso fue también, es un motivo más de acompañarnos. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fue continuo el GG? ¡Fue continuo el GG! ¡No! Creo que... ¿Qué pasó? ¿Fue continuo el GG? ¡No! ¿Qué está pasando? Falco creo que queda fuera del torneo. ¿Falco descalificado del torneo? ¿Falco queda fuera? ¿Cuál este VCRㅋㅋㅋㅋ? De la última fecha ¿Está? actually… Es la última fecha. No, no es la fecha porque la fecha 5 no participó, el pétatico no juega. Solamente juega en la fecha 4. ¡Ese era el último juego. La fecha 4 le tuvo contra el argentino Nick, si no la gana Si no la gana Ahora Falcon Falcon depende ahora De que Colombiano le gane A Sarch Falcon depende de que Johan le gane a Sarch Y bueno, en realidad Si Johan le gane a Sarch Pero y Falcon llega a ganar Puede clasificar Pero ahora si Sarch tiene que perder Colombia tiene que ganar a Perú Y el Salvador Tiene que ganarle A Argentina La veo complicada, ¿cómo lo ves? Ahora Falcon tiene Las posibilidades más Pequeñas Falcon depende Del resultado, de lo que pase La semana que viene Entre Colombia Perú y su partida Creo que La fecha 4 ya Perú suma los 3 puntos Perú Perú iguala en puntos A Colombia A Argentina Y ahora se va a definir Si Argentina Obtiene 6 puntos Complicado Complicado Que acabamos de ver Que acabamos de ver Que acabamos de ver Que acabamos de ver Impresionante Impresionante Perú le remontó Perú le remontó Amigo ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Lástima por Falcon Que ya Tiene que depender De otros jugadores Para poder clasificar La siguiente ronda ¡Uf! 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 ¡Lástima, lástima! ¡Uf! Felicidades para Perú Felicidades para Perú ¡Uf! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Uf! Complicado, complicado, complicado Perú 2 Perú 2 Es a valor 1 Eh... Almirret, Almirret, mira Almirret, mira Almirret, mira Almirret, mira ¿Vos tenés las páginas Tienes fictu en la mano? Perdón, perdón No te entiendo ¿Tienes fictu en la mano? ¿Tienes fictu en el fictu? La página, la página El fictu La página Sí, sí, sí Ah, no, no, no O sea No Sí, sí Puedes, puedes compartir Le pasó por 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 Fíjate 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 Mientras esperamos A Argentina Y a México Y después La pauta comercial No, antes La pauta comercial Vecinos Sí Saría bien Saría bien Vecinos Vecinos La trayectoria Tiene el trabajador Hasta esta fecha Sí Sí Hola, hola, hola Hola, sí, sí Te escucho, te escucho Te escucho Perdón Me preguntabas Cómo era la La cuestión Sí, sí, sí Sí, sí Antes de la pausa Mirando el fictur La página Decimos la trayectoria Que está teniendo El trabajador Hasta este partido Y fijaros Y decimos A la audiencia Cuánta Cuánta posibilidad Qué posibilidad Estuvo El salvador En ganar De la fecha Uno A la fecha De este signo De signo De signo Falcón Maia Aquí mirando Que pertenece A la zona B Estuvo con Una competencia Muy grande ¿No? Porque jugó Con Alex Galvez No, pues es un oponente Muy complicado Lo perdió Con Nick No ha jugado ¿Verdad? Sí, sí, sí Sí, sí Jugó, jugó Fecha 1 Fecha 1 Fecha 1 Fecha 1 Sí, sí Ajá Con Nick No ha jugado Ah, sí Con Nick Jugó No en la fecha 1 Sí, verdad Esa la perdió 2-1 Hizo un buen juego Pero no le alcanzó Con Joan También perdió 2-1 Con Sarge 2-1 Y con Alex Galvez ¿Pendiente? ¿Está pendiente De ese encuentro? No, no, no No, no Creo que no llegan A jugar Creo que no llegan A jugar Pero podría cambiarlo A Nick Podría cambiarlo A Nick Por él No, no No llegan A jugar Claro No, no llegan A jugar Estaba jugando Muy bien No sé Hoy día Se confió Mucho Se confió Mucho Ningún punto Y De pronto Las ansias ¿No? Quería ganar Demasiado rápido Y el oponente Pues Aprovechó la oportunidad Bueno Pues Así es la vida Bueno Mientras va llegando Argentina Perú Nick Y Alex Vamos a la pausa Cinco minutos Te volvemos Perfecto El sindicato El sindicato de petróleo Y gas privado De tierra del fuego Antártida Y Atlántico Sur Argentina Dedicado al trabajador Petrolero Brindándoles una obra social Y ayuda a ejercer Sus derechos A sus trabajadores Dirigido por el secretario Gremial Luis Sosa Nos patrocinó El vigésimo sexto torneo El 17 de junio De aquel 1949 Marcó el descubrimiento De hidrocarburos En la isla grande De tierra del fuego Un hito trascendente En la historia nacional En el plano político Y económico De la región Si gracias Lo que pasa es que Si cada movimiento Que se hace Es muy estratégico Entonces Es muy parecido Al ajedrez Este juego Es muy táctico Esos jugadores Ya son muy experimentados Como lo digo Ya Cada movimiento Cada cosa Cada construcción Tiene un propósito especial Creo que Si cuando me quiera ganar Tendría que picar A la pólvora Pero Esta es bastante difícil Va con lo menos Esta es difícil Siguemos chicos Como invocó el poder De las aguas milagrosas Para que las unidades Se aceleren Se aceleren la vida Pero me parece que Oh No está Creo que está liquidado No, no No, no No, no No, no Hasta ahora la final Hasta ahora la final Más peleada Es Bolivia Colombia Como que van a estar Matando a los alienos Matando a los alienos ¿Por dónde pasó? ¿Por dónde pasó? ¿Por dónde pasó? Ah, pasó por acá Vemos el torneo Está llegando a tu fin Ahora ¿Quién va a ganar? No se sabe ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Y eh Subcampeón en el 2020 Con Destroyer También se sabe Con Garot Y ahora mismo Tiene posibilidad De ganar su cuarta Final Le llega a su cuarta Final Con el Sumitari Pero esta vez Con el jugador Menai Menai Le puede llegar A dar la Cuarta final Según lo que podemos ver Eh Yo creo que Fran debería Raidear Con todos esos caballos La base de Maestro Que está abajo En la esquina Y también tiene Seguro que tiene Un poco de alienos En la base de Carnicero Y Chris Se le habrá escapado Osuna Chris se le habrá escapado Se le habrá ido Con un bulldozer A A A otra parte del mapa A otra parte del mapa Chiquitica La clásica Y mientras que Bueno El apetito Ya está A un 80% De la clásica Y el amigo Snow Ya tiene su Segundo centro urbano Ya está mandando Centauros Y a ver No creo No creo Que el amigo No Es así A ver Mi campeón Y partió En dos Pero Estoy partiendo Eso sí Le hizo Mierda Le hizo Mierda A la ciudad Estoy partiendo Uh Tiene que reducir Porque se Demoló Se ve que tiene Que mandar más Creo que Colombia Colombia está pasando A la edad media Colombia está pasando A la edad media Por eso puede Rematarla Más De hecho Ya aquí Ya le dejó El chileno Le dejó Sin oro Al peruano ¿Qué minuto ¿Qué minuto Vas? ¿Qué minuto Vas? ¿Qué minuto Seis Seis exacto Ahí estoy adelantando Te adelantando ¿Qué minuto Ahí murió Esto parece Vale Smay Conmió el agua Bien Me conmió el agua Sí Mi población Vamos a ganar Smay Pero Un puntaje El chileno Vamos a ganar Smay Que veo A Vas Más expandido ¿Qué minuto Vas a buscar La heroica Eh El nor El chileno O nor El nor Sí chileno Chileno No No, mil Ah Hay enfermería No Hola ¿Qué tal Gente? Regresamos Después de la terrible La montada De Perú Terrible La montada De Perú Chicos ¿Qué acabamos De ver? ¿Qué acabamos De ver? Increíble Remontada De Perú Increíble Remontada De Perú Chicos Perú Acabó De remontar 2 a 1 Y dificultó La clasificación De El Salvador Del amigo Falcon Con No me la esperaba No me la esperaba Impresionante Ahora viene Estamos esperando A la mexicana Alex Galvex Que en breve Va a unirse Dijo Dos minutos Y ya viene El amigo De México Vamos arrancando Mientras tanto Voy a ir actualizando Impresionante Me desesperé Chicos Me desesperé El amigo El amigo El amigo El amigo Armiret Se fue a hacer un café Ya vuelve No No Se tomó Un break Bastante largo El amigo Armiret Así que Muchas gracias A todos los que están Ahí bancando La transmisión Y ahora mismo Vamos a disfrutar Argentina 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 México Nick Versus Alex Galvex Aunque las posibilidades Son diminutas Que hagan Argentina Pero vamos a alentar Argentina igual Porque Argentina Argentina se merece Argentina se merece Ganar Argentina Igual Argentina igual Ojo Argentina igual salió Campeón En el último torneo De Army Men Puede Llegar a Puede Llegar a A ganar La Argentina Pero Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que pasa Estoy actualizando Estoy actualizando El Fixture Estoy actualizando El Fixture Porque Estoy actualizando El Fixture El Fixture Estoy actualizando El Fixture Y Vemos que Argentina Ahora en este momento Se está preparando Es cuestión de Tiempo Para que venga El Mexicano Y estaremos Iniciando Estaremos Iniciando Estaremos Iniciando Atención Que ya entró México México Ya entró México A la Sala Chicos Y chicas Del AMMRTS Estamos viendo Estamos viendo Acá Estamos viendo Acá Una increíble Pero Increíble Partida Y En instantes En instantes Se viene En instantes Se viene Argentina México México Ya entró A la Sala México Ya entró A la Sala Bastante Verú Tal Ya estamos Ya hemos actualizado La tabla La victoria De Perú Dos a uno Terrible Terrible Remontada Chicos Terrible Remontada Vamos a ser Bienvenidos Bienvenidos Esta Esta noche Se disputaron Se disputaron Grandes Partidas Vemos Un espectáculo De Perú El Salvador Y ahora Argentina México Va a estar Interesante Almirret Estás por ahí Almirret Estás por ahí Armir Estás por ahí Creo que Almirret Se durmió Listo 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 Ahora Estamos esperando El amigo Almirret Que se durmió Me parece El amigo Almirret Se durmió Almirret Estás ahí Amigo Almirret Estás por ahí Bueno Te contamos Listo No sé Listo Listo Tendré remontada Tendré remontada Así que Listo Listo Ahí le voy a pasar Le voy a pasar El link En el Le voy a pasar El link De la página Para que lo vayan A ver Para que vayan A ver ahí Para que vayan A ver ahí Eh Bueno ahí Después Ahí Pueden ver El fixture Arrancamos Arrancamos Con todos Vimos el primer RNR Muy bien El torneo Y ahora Vamos a repetir La misma pregunta Ya cada uno Que ya saben Ya que cada uno Tiene por derecho Elegir Entre un SBS O un RNR Vamos a preguntarle Vamos a decir Eh Por derecho Bueno El mexicano Alejandro Dice Que elija Nick Lo que Quiera Jugar Elijan Elijan Veamos Veamos Que pasa Veamos Que pasa Aquí Oh Que genial El argentino Elige RNR Almirad Como la ves Pues si Interesante Está muy bien Aunque Galvez Tiene mucha experiencia En el RNR Sería muy bueno Para que Los que Estamos más novatos Aprendamos De su juego Y miremos Que nos den Un bonito Espectáculo Si sería Rejartma Interesante Vamos a ver Un RNR Y después Un SBS Muy Bien Arrancamos Estás listo Amigo Almirad ¿Estás listo? ¿Estás listo? Si Si Perfecto De una Vamos Arrancando Ya la contienda Arrancamos Esta noche Argentina Mua Papá Arrancamos Arrancamos No puedo Ah Listo Listo Te tengo Te voy a reiniciarlo Pero te paso Te voy a pasar Dejos Para Te paso El host Y la reinicio Para Le voy a reiniciar Perfecto Avisale ahí A los chicos Porfis Que Esto reinicio Si Esto Y No puedo Estar Deben Reiniciar El Game Ranger ¿No? Para poder Entrar Con Esto A ver ¿No estás? Espera que no te encuentro No te encuentro Se me perdió La sala Se me perdió La sala Aquí estamos Ponemos la contraseña Muy bien Arrancamos La contienda Nueve espectadores Y arrancamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que entró Entró ¿Entró la partida? ¿No? A ver Veamos Ahí está Ahí está Listo Arrancamos Arrancamos Ahora sí Arrancamos La El match Arrancamos Bueno Recordemos ya que Argentina México Colombia Están clasificados A cuartos Apenas Argentina Colombia Apenas Pero clasificaron Y bueno Perú Bueno Perú Depende Bueno Perú Pudor Una apuesta Por uno Perdiendo Esto Si me escuchas ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? Bueno Al amigo Arrancamos Tiene mala conexión ¿Cómo es El primer match Llegamos a ver Argentina ¿Ve a que haga la pena? Muah Jaja Es pulsar Me de castell Bueno Apuesto Este Este Para reiniciarnos Listo Este Acaba A ver Eh Desconectado Listo Ya te desconectamos Listo 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 Te lo sacamos Y le vamos a poner El amigo Armiret Que lo viga Alex Galvez Eligieron RNR Vamos a poner a Nick Aquí abajo Alex Galvez Arriba Arrancamos Recordemos Recordemos Que se fue a medio Mapa Si solo se puede utilizar La parte De sus bases Y los erizos Y el muñeco del medio No pueden entrar En las bases En las que estamos Nosotros ¿No? Nick utiliza el color Verde oscuro Alex Galvez El azul Si Nick juega La parte superior Y Alex Galvez En la parte inferior Vemos acá Dice Yo le hice Tú puedes Eh Lo único Saludo Lo único Bienvenido 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 Dice Lo único Dice Te recomiendo Nick Te recomiendo Que fundas Todos No sé a qué Se refiere Pero mientras tanto Voy a poner Acá Eh Ah Después voy a poner De vuelta Las predicciones Pero más Vale que voten Porque siempre Las predicciones Pero calculo Que nadie quería Que hubiera nadie Bueno Acá ganó Perú Había Había ganado Perú Ahí Entonces Ahora pongamos Prediciones Nuevamente Eh Y van a ganar Ahora vamos Las predicciones Nuevamente Tenemos un segundo Que ponga las predicciones Eh ¿Quién ganará? Muy bien Vamos a poner Argentina México Vamos a poner Que voten Y la México Pueden votar Después Prediciones Recuerden Gastar los puntos Del canal Para Las cuales Los puntos Del canal Se obtienen Viendo el stream Más o menos Una hora Pueden votar Ahí Pueden votar Chicos Pueden votar Tienen 30 minutos Para votar Chicos Tienen 30 Tienen 30 Minutos Recuerden Votar Chicos Bueno ¿Estás listo Armin? ¿Estás listo? ¿Estás listo? De una Vamos con toda Bueno Recuerden Recuerden votar Las predicciones ¿Quién tiene De ganar Argentina O México Ahí en el chat Voten Chicos Voten 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 Adelante Adelante Gasten Los puntos Voten Voten No tengan Miedo De estar Los puntos Del canal Anacamos Vamos a hacer El HQ Para no Estorbar Y ¿Cuál es tu punto de vista Hasta ahora amigo Armin? Después de la remontada De Perú ¿Cuál es tu punto de vista De esta partida? Es muy Sorprendido Si Estuvo Salió totalmente Lo contrario De lo que yo predije Así que Fue un poquito Triste Por mi amigo Pero Pero Que Estuvo Muy chévere Se jugó De una manera Diferente En esta ocasión ¿No? Con Con el mapa De R&R Qué pena Estoy mirando la página Pero no miro El juego ¿Qué pasa? En el ¿Cómo estoy? ¿Cuál? 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 No Ah Sí, sí, sí Ahí está Ahí está Me olvidé Me olvidé de cambiar Ahí está Perdón, perdón, perdón Igual Igual decimos eso Ahí está Así cambió Yo creo que Perdón Un error Fallo técnico Ahí vemos Que vamos Rancando Bueno, bueno Se he perdido Bueno, se he perdido Muchos chicos Bueno, se he perdido Mucho Uff Se me salió Acá el juego Uff Me parece que le doy Windows Muy Bien Uff Aliado atacado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Argentina fue Creo que Un empezar de México Atacó primero Pero Sí Argentina Comenzó Ah, no, no Sí, sí Nick dio el primer tiro Nick dio el primer tiro Por eso Galvez Está maniobrando su zar Para que no No lo pueda seguir atacando Atención, atención, atención Atención Recuerden votar las predicciones ¿Quién creen que gana? Argentina o México O en el chat Recuerden gastar sus puntos Del canal Recuerden votar Mira esa jugada Mira esa jugada Uy Mira esa jugada Donde va Uy Uff 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 Lo ocultó Lo ocultó Lo ocultó Lo ocultó Lo ocultó En el lepino Uff Se puso 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 ¿Qué está pasando? Uff Argentina Dale 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 Argentina Dale Murió El sales De Galvez Uuuu Y Nick Nick Tiene que correr Esa 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 Argentina Vamos 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 Argentina Vamos Argentina Uff 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 Tienes todo un apoyo Uff Acá la camiseta Uff Argentina 100% Tú puedes NIC Puedes NIC Puedes Puedes Corre 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 Uff 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 Si Si Están que lo atrapan Esos gruñidos Están que lo atrapan A ese pobre Sarch Que está A un tiro De ellos Y Uff Corre 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 Amigo Corre 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 Ojalá Y por mover Tu Sarch No descuide Su Eh Su producción ¿No? Que no descuide La La Eh Sus Sus Unidades Pues que haga Sus garajes Ojalá Y Y No impide Esto Su Su Juego No No Aonde lo manda Le mandó Le mandó Tres torres De argentinos Le mandó Tres torres De entrada Tres torres Tres torres No Brutal 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 ¿Qué pasó con el Sarch De Nick? ¿Murió? No 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 Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Que bueno No digas No digas Donde está Por favor Para que sea Una sorpresa Uy Galvez Si No digas Donde está Porque si no Y Me escuchas Está muy bien Nick Muy bien Uf Uf Vamos Argentina Vamos Argentina Tienes que ganar Argentina Tienes que ganar Uf Según como vemos Las posiciones Alex Galvez Estaría enfrentando A Aves Por ahora Y Kenny Estaría enfrentando A Sarch Paro Estaría enfrentando A Nick Y Luis A Joan En cuarto de final ¿Cómo lo ves amigo? No Muy bien Muy bien Si Ya son Ya yo creo que Ahorita Todos se toman En los juegos Pero Aliado atacado Pero con Con Dándolo todo Porque Tiene que mostrar Su nivel ¿No? Su juego Esa Así es Así es Esa 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 No veo Tropas De De Mexicano A ver A ver No veo Tropas Ah Esa Me dan Los Todos Uf Que bien Paso Creo que Mexicano Está atrapado Me parece En su base Si Mmm Y se puede Sin tocar Sienta Chance Para Argentina Uf Puedo pasar Puedo pasar Puedo pasar Ese micro Ese juego Ese juego Que hicimos Ahí Ese Micro manejo De argentino Moviendo De Sarch Da para Un short Copinas Si Aunque Lo cogeó Por sorpresa A Galvez No El Nick Con su Sarch Lo tomó Desprevenido Intentó Hacer Una maniobra Donde Sarch Queda Como Bailando Entre Los dos Sarch Pero No No Le funcionó A Galvez No sé Si tiene Un poquito De lag O Uf Atención Y yo vine Tengo que empezar A toda Con toda su vida Prácticamente No Si 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 A Galvez Lo va a contragolpear Tiene que cuidarse mucho Nick Ahí Corre en él Corre en él Nick Y nada Va a salir con todo Galvez Ya viene armadísimo Complicado 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 Cuidarse Cuidarse Uf Estaba muy peleada Y al parecer La fecha 3 Fue fecha De LNR ¿Qué opinas? ¿Qué opinas amigo? Fue un amigo Que la fecha 3 Fue fecha de LNR ¿Viste? Ah Si Si Estuvo muy bien Creía que iba a ser un poquito Más Digamos Como más aburridor ¿No? LNR ¿No? Porque se demora Un poquito más de tiempo Pero No Por lo visto Está saliendo muy bien Estuvo muy bueno Que también Un poquito La La El modo de juego Está bien Está bien Porque uno Con la jugada Con la jugada Con la jugada De Perú De Perú De este 90 Ficha 3 Fimo El gran nivel Que tiene el torneo Y atención Que el mexicano Alineó sus tanques Atención Que el mexicano Alineó sus tanques Está subiendo México México Sigue Subiendo México viene con todo México viene con todo México va a tomar la torre A ver Papá No No Cubrite Es argentina Cubrite 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 No Cubrite Argentina Cubrite 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 No te dejen Matar esas torres Matar esos tanques Argentina Matar esos tanques Argentina Por favor Por favor Argentina Mata esos tanques No te dejen Incluir Protejen Sarge No te dejen Mata esos tanques Mata esos tanques Argentina Por favor Por favor Argentina Mata esos tanques Por favor No 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 Dejes subir Eso Eso se mata 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 uno de los tan grandes de méxico la sufriendo a cumplir la chita sufriendo un salario ni es haciendo una presión muy buena sobre sobre la ley de albés y logra mantenerla que yo creo que si lo va a hacer el área de la vez se va a quedar sin recursos prácticamente y y esa partida se la llevarían y no esperemos ese sarch le ayudó muchísimo a haber salvado ese sarch genial, genial, genial vamos, vamos, encima los bolquetes del mexicano ya suben para arriba eso quiere decir que el mexicano está acabando ok una hora y media de streaming y vemos que Argentina se está pidiendo que llegue con el 1 a 0 y a ver si logra mantenerla oh, vemos cuantos garajes nooo Argentina argentino 1 México 0 Argentina me está dejando bien parado bien, 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 bien bien, bien, bien bien se está mirando se está mirando de noche se está mirando de noche a ver si logra a ver si logra a ver si logra mantenerla oooook esta complicidad se está mirando se está mirando muy buena para los argentinos mmm muy buena muy buena muy buena jugada así que vamos a preguntarle que desean vamos a preguntarle que desean vamos a preguntarle que desean Argentina 1 México 0 chicos México le está dejando elegir Argentina el modo ok se está poniendo interesante se está poniendo interesante quiere este RnR de vuelta quiere RnR quiere de vuelta será como lo ves como lo ves como lo ves es una sorpresa muy grande porque eh Alex es una potencia digámoslo así en este juego entonces yo creo que nos cogió por sorpresa a todos si hubiéramos apostados y si estuviéramos invirtiendo hubiera perdido todo en mi platica jajajaja jajaja pero no, hay dos juegos más hay dos juegos uno para el desempate ¿no? Y otro para el desempate Sí, otro para el ganar Esta noche, ¿no? A ver quién gana, se puso muy interesante Y... Creo que Me gustaría mucho que gane Nick Vamos, vamos, vamos Vamos ganando Argentina Muy bien ¿Quiere RMR de vuelta? Ah, me quedó claro Si van a jugar RMR de vuelta O SBS, no me quedó claro A ver, dice Que elijan Nick RMR, dice Que bueno, que RMR nuevamente Uff, se puso buena, se puso buena Se puso buena Se puso buena, se puso Hagamos algo Fernando Sí, dime, dime ¿Qué te parece si Que jueguen esta RMR Y si quedan empatados SBS, ¿qué dices? O no Bueno, puede ser Puede ser, puede ser Bueno, ni saber Mejor dicho, dejemos que las cosas se den Bueno Salud para Mariposa Saludos No, que por cierto Mariposa es una jugadora De Resonation Colombiana Que acabo de perder Bueno, que Mariposa También el torneo Resonation Está en el borde De la desclasificación Pero depende también mucho Del resultado Que pase Ah, creo que estoy Vitalik A ver Creo que estoy Vitalik Sí, sí, sí Tengo que reiniciar La sala Tengo que reiniciarla La La tripasa Dejo Y la voy a reiniciar Porque Bueno ¿Cuál es? Ah Estamos viendo Cuatro Games Impresionantes Cuatro Games Impresionantes Perdón Cuatro Games Impresionantes Ah Cuatro Games Impresionantes Cuatro Bueno Cuatro Games Porque Tres De Salvador Perú Y ahora Una Uh La sala Equivocada Brutal Che Brutal De nada De nada Mariposa De nada De nada Arnie Pasame Ah Está Listo Que genial Saludos 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 Para la mamá De Nico De Wolf Nick El argentino Acá Por Argentina Intentando alentar A Argentina Al argentino Nick Muy bien Recuerden que Nick Ganó el último Torneo De Army Ben Nick Hasta ahora Tiene que mantener El título Muy bien Nick Tiene que mantener El título Porque Lo está dejando Muy bien Al parecer Nick Está demostrando Que no solo La copa de leche O sea Es Buen jugador Está demostrando Buen nivel Dicimos Le ganó A uno De los mejores Jugadores De Army Men Muy bien A ver A ver Que pasa Elegión R&R Por lo visto Vamos iniciando Vamos Iniciando Estas Armistas Armin Estás Amigo Hola 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 Si no Escuchas Si Ya Ya Te escucho Bien Veamos Entonces Van a jugar En R&R ¿No? Si Se van a señalar Se va La señal Puedes expulsarme De Discord Y para reiniciarla Poner la llamada Listo Voy 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 Listo Te lo hicimos Amigo Army Te lo hicimos Muy bien Se bugueía Con la mala conexión De De Almiret Bueno Vamos Vamos Al mexicano Esta vez Hagamos Una cosa Vayamos Vamos A ver A ver A No sé A quién Ve A ver Al mexicano A ver A ver Como ¿Quién es SBS? Bueno SBS Muy bien Muy bien Voy a dejar a Argentina En la mano En la mano Del castillo De Almiret Listo ¿Quién fue SBS Entonces? SBS Sí Sí Bueno Yo creo Que Me haga Maricas Anís Para que vayamos Variando el juego Y Yo creo Que Sería Un Un Bonito Espectáculo ¿No? A preguntarle ¿Qué opina Alex? Porque la idea Es Que también Opine Bueno Alex Bueno Bueno Él no se hace El problema Por lo visto Bueno SBS Entonces Bueno Entonces Si ponemos Voy a decirme Que imposición Lo pongo Al Nick Almeret A ver Ahora Nick Abajo Y Alex Arriba Listo Vamos Listo Ahora decimos Las posiciones Y los colores Por fin Sí Alex Galvez Utiliza El verde Claro Y Nick El azul Un poquito Más oscuro Alex Galvez Juega En la parte Superior Y Nick En la parte Inferior Esas serían Las posiciones Sbs Modo de juego Sbs Muy Bien Muchas gracias Muchas gracias Y arrancamos A ver Cómo le va Ahora Argentina Vamos a hacer El Hq Para que no suene Porque si no Este Rebelde Que suena Quedés comentar Empezar Vos El comentario Esta vez Amigo Armin Adelante Si Acá Nick Construye El típico juego De Hq Y sus depósitos Pero bueno Quería No tanto comentar Lo que construyen Sino pues Sobre las cualidades De estos jugadores Que Que tienen Una trayectoria Muy amplia Como lo viene siendo Ares Galvez Tiene Como él nos contaba Viene jugando Más o menos Unos 13 años ¿No? Unos 13 años Si no estoy mal Me decía Que comenzó a jugar De 2007 Uy se atacan Los Alts En este momento El chalde de Argentina Toco primero Me parece Si Si Mertiro Uy Atención No he dicho Eh Perdón que te interrumpan Con esta partida Eh En partidas Eh Alex Galvez Pierde de invicto Cuidado Si En partida No un punto 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 ¿Cómo lo ves? Si No No era para menos Estos jugadores Tienen Ya Casi que Eh Definido Su juego ¿No? Y Y sería Una bonita sorpresa Digámoslo así Una bonita sorpresa Para todos Que Que le haga frente A jugadores De De Tiempos anteriores ¿No? Leyendas De este juego Elites Elites Eso Intercambiando Intercambiando Y puede hacer Una buena jugada Si Ataque ese Sarch Y Lo jode ahí Oh Está sufriendo México Está sufriendo Está sufriendo Tiene que Empecer medio de las torres Con el Sarch Uy no No se mete bien Es como La juega está muy bien Tiene que controlar bien Nomás al fondo Esas unidades Uy Le hizo Se lo bailó Galvez Se lo bailó Galvez Porque Le dio la vuelta A ese Sarch Tiene que quedarse ahí En esa ahorita Nick Tiene que quedarse ahí Y acabar sus bolquetes Mucha está en una En una Incrucijera Una incrucijera Muy complicada De todos modos Nick Y pierde y pierde De la vuelta De la vuelta De la vuelta No Se lo vuelve a hacer Fuuu No Está muy No 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 Encima En la gente De la vuelta De la vuelta Está muy graciosa Está muy chistosa Está muy chistosa Está muy chistosa Uuuu Se puso dura Se puso dura Para México No ¿Y G? ¿Qué? Esperemos a mirar Porque Alex Tiene mucha experiencia Puede ser Pero Alex Fundió el depósito Y creo Alex Pero que está Con su torre ¿Verdad? Este consultor Es muy contento ¿No? ¿No? No, no, no No, no, no No, no, no Funió el HQ Funió el HQ Ah, para tener Bulldozer Sí, sí Para tener Bulldozer Para tener Bulldozer Para tener Bulldozer Para construir Sí, 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 sí Ah, pero justo Lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató, lo mató No Creo que Creo que No, se le escapo Se le escapo A ver si Argentina A ver si Argentina puede venir A ver si Argentina puede matar a Bulldozer Tiene que Nooooo Tiene que Los venidos en su base Puede atacar al Sarch Que le mate al Sarch Que eso Tiene que atacar ese Sarch Y Ah Y México Tiene que jugar al Má México también estaba Ah México también estaba A la base de Argentina Uuuu Está muy pelea Está muy pelea Está muy pelea Pero Ech, que bien Esta que muere el Sarch De Galvez Esta que muere Ech Por poquito Ech Ya lo tenía A tiro de cañón Yo creo que Que Nick Debe Debe Alejarse de ahí Más bien Correr hacia afuera Correte Para afuera No No Le ganes tu Sarch Nick Ah Hijo de puchas Quedo con muy poquita vida No 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 Están parejo Están parejo Están parejo Están parejos Están parejos Están parejos Están parejos Están parejos Están parejos Se puso muy buena Se puso muy buena Se puso muy buena Uh Pero Bueno Alegarves No tiene nada Alegarves Le cambió la base Galvez Le cambió la base Está en la base De Nick Pero Mira Mira la base De Nick Mira la base De Nick Que es ahí Sí, sí, sí Sí, sí A ver Si Nick Mata El Pero igual Creo que va a ganar Nick Porque no tiene No No Le ganó Argentina No 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 Complicado Complicado Zarpado Che Zarpado Che No Complicado 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 Sí Sí Ya ganó Galvez Sí Ya ganó Galvez No 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 Ese Sarge Se suicidó Prácticamente Ahí Con las torres Tenía que sacarlas Salir No Pero bueno Complicado 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 Pero Nick No hizo sufrir mucho Jaja Hizo sufrir mucho A Galvez En esa partida Sí Complicado 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 Vean El empate De México Chicos Ay no ¿Qué pasó Argentina? ¿Qué pasó? ¿Cómo te va a dejar Ganar así? No No Por lo menos Argentina Le sacó Por lo menos Argentina Le sacó El invicto Al mexicano Bueno En partidas Nueva partidas Digamos Vamos a Cambiar el puntaje Estuvo a punto De ganar Estuvo a punto De ganarle Solo que Falta Petición Falta Suerte Complicado 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 Bien Puedo pedirte El favor Que reinicies Sí Un saludo Para Dios Que está Viendo El reinicio El reinicio Decir Ya voy Porque Voy a reiniciar Esto Reinicio Esto Complicado 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 Salud Para Salud Para Bollingo Hijo Dice Dice J M C C 129 Muy Bien Estamos abriendo La sala Muy bien Estamos Entrando Acá Se puede Definir Se puede Definir Quién Se puede Definir Quién Recuerden que a partir De los cuartos De los cuartos Esa es mejor De cinco Y el mejor De siete La final De los cuartos Y finales Es el mejor De cinco Y la final O sea La final Es la vez Cuarto de final Y semifinal El mejor De cinco Y la final Va a ser Mejor de siete Ya está Programado Si las partidas Del torneo Así que A partir de cuatro ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escuchas Te escuchas Te escuchas Le pregunté A Mejor dicho Nick dice que quiere Jugar El desempate Con un R en R Y Galvez dice Que sí Que lo que sea Lo que quiera Nick A mí me parecería Interesante Que se juegue Que se juegue así En este Este último Partido Bueno Puede ser Medio mapa Medio mapa Puede ser Puede ser Puede ser Hubiera mandado Los Grun A perseguir Al Sarch Hasta Argentina Claro Debía Debía mandar A los Grun A atacar al Sarch Y quedarse con el Sarch Destruyendo las torres Pero pues Se emocionó Uf No le encuentro Otra explicación Uf 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 Entonces Lo que yo Hacía en el R en R Entonces Bueno Listo Bancamos Entonces El que gana Ahora Se queda con los 3 puntos Sintrae la llamada Uf Uf ¿Qué gana ahora? Te escucho Te escucho Te escucho Te escucho Te escucho Te escucho fuerte Y claro Te escucho fuerte Y claro Si se me corta la llamada Voy a reiniciar Bueno Ahí les paso El link En el chat Para que chequen Les pasé el link En el chat Para que chequen El fixture La página Para que vean Las posiciones Y demás Las de cada jugador En el torneo Y Los resultados Para que vayan Checando Ok En la página Que les pase Pueden checar Ahí El fixture Del torneo Listo Vamos a ver Argentina A ver Cómo le va Esta vez Y A México Ponlos en el lado Derecho A ellos Porfa Bueno Pon a mí Abajo Y acá Alves Arriba Ok 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 Linen las posiciones Y los colores Y los colores Por fin Los colores Y no Los colores Y tal vez Está de acuerdo Ni Que D Si Listo Muy Bien Eh Recordemos Amigo Amigo Almeret Algo curioso De Argentina Ah ya Si Que está muy bien Que tiene Que tiene Hola 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 Si Si Escucha 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 Yo les digo Algo curioso De Argentina Que Argentina Siempre es de ganar 2 a 1 Porque en la final También del torneo Anterior Ganó 2 a 1 Argentina Siempre Suele ganar Raspando Ah Si 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 Se ha ganado 2 a 1 Bueno Todo puede pasar También No me escuchas No me escuchas No me escuchas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Si ¿Me escuchas? Te escucho Te escucho Te escucho Te escucho Fuerte y claro Listo Eh Garves juega con el verde Claro Y Nick Con el azul Eh Un poquito oscuro Él se va a jugar En la modalidad R en R Si me escuchas Si me escuchas Si Si Te escucho Te escucho Te escucho Hola Fuerte y claro El Nick le dice Uno Lo fundirá Dice Tu Le dice Mexicano ¿Qué pasa? Con el verde Toma Está como La conexión Voy a sacar Un conejo La galera Voy a sacar Voy a sacar Un conejo De la galera Es Nick Veamos ¿Qué pasa Will? ¿Qué pasa Armiret? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Armiret? Armiret ¿Estás? Armiret Hola Amigo Armiret Armiret Si Pasé con Armiret ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Qué es lo que me escuchas? ¿Me escuchas? Uf A ver Vamos Vamos a Ver qué pasa A ver ¿Qué pasa? Creo que se Buggeó Ah Si El disco Se Ah no Se salió El amigo Armiret Del Del disco Ah Se salió Se Ah Si Listo Listo Ahí si ya Fuerte y claro Si ya Dijiste las posiciones Y como se iba a jugar No 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 se acabas A escuchar eso Si no Ah Listo Si Alex Galvez Con su tradicional Verde clarito Y Nick con el azul Se jugará R en R Milita de mapa Todo el lado derecho Se va a coger ¿No? Esa sería la modalidad De juego Para esta Para este juego De desempate Muy bien Muy bien Así que iniciamos 3-2-1 Arrancamos El desempate Eh Yo esta vez voy a ver al argentino A ver Listo para construir Listo para construir El desempate El desempate Rodando Ah ¿Qué estoy viendo? Ah si Argentina Argentina Porque nada Es que no Estás viendo a mí De abajo Ajá Si 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 Coméntanos un poquito ¿Cómo lo ves? Eh Si Pues Alex Galvez Tiene El tradicional juego De De los dos depósitos Y Y su HQ ¿No? Pero Bueno De eso Lo que importa es Yo creo que si vienen Un poquito de represalias En el juego ¿No? Porque todos dos Estaban un poquito Candentes En sus comentarios Eh Yo creo que quieren Jugar con un poquito De más de agresividad Y Y A demostrar sus habilidades En este juego ¿No? Tú como miras esto ¿Qué opinas Fernando? Y veo que la competencia Es Tremenda Tremenda Pero yo creo que ellos Son buenos amigos Saben Y atención Atención Que Que el argentino Mueve Su Sarge Creo que le va a hacer La misma jugada Ok Me extrañaría Si Alex Galvez Aparece de repente Por aquí Ok Puede pasar Cualquier Cosa Aquí En este Y a la Argentina Quiere el 2 a 1 Amoreth ¿Me escuchas? Si Si Es algo que es curioso Que Argentina En el nick Aliado Atención 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 ¿Qué salga? Se sacó primero Ah De mexicano Uh Uff Me dio dos tiros Nicaí Río dos tiros Ok Tiene que Envigarlo Te decía Una de las claves De Argentina O sea De Nick Es de ganar Siempre ganar 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Se bubbió Según que iba a ver el Sarch De Nick Tiene que alejarlo De ahí No 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 Corre 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 Y no 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 A una zona Más peligrosa Y lo atrancaron El Sarch No No Mira Si lo pueden Bailar No 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 Cae 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 Uff Y Ale Galgo Vaní por otro lado Ale Galgo Vaní por otro lado Le espere Le espere No 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 Lo espere Va a hacer la encerrona Le hizo la encerrona Sarch Claro No 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 puede ser Fue muy atrevido a Nick Al enfrentarse a Sarch Así Tan Tan De frente No Le lo mandó Muy Al suicidio Prácticamente No Complicado Y vamos a ver Como reacciona Ojalá reaccione De la mejor manera Nick Pero Galvez Creo que no se la quiere guardar Y va a Arruciar Ok Vanesa Torre Y baja Con el Yo creo que va A entrar Con el Bulldozer Y hacerle torres En su base Con el Bulldozer Ya lleva Sus unidades Creo que Tiene muchísima Ventaja En este momento Garfres Sus torres Apenas Están Construyendo Y no Tienen Ni el Plástico Suficiente Para Terminarlas Complicado Complicado En tu Grava también La entrada Porque el Bulldozer Está construyendo En la base De Nick ¿No? Construyendo Los torres Acá está moviendo Acá está moviendo Y en la Y arriba También O sea Que está Presionado Por todos Dados Ahorita Nick Sufre 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 Está clasificado Pero bueno Clasificado Apenas Claro Se puede dar La revancha Más adelante ¿Verdad? Se puede dar La revancha Entre estos dos Jugados Claro Entonces No está Todo dicho Todavía Pero Sí Una rivalidad Muy buena Me gustó Me gustó Ese juego De esta noche Entre estos dos Prácticamente Todos Los cuatro Los Que son Cinco juegos Seis juegos Se dieron En esta En esta noche Sí Así es Así es Así es Sí Subo muy bien Subo muy bien Que jugó Bastante Quiero decir Jugó muy parejo Todo Ese 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 HQ Me 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 Hace pensar Que Nick Está desesperado Nick Está desesperado Nick Está desesperado No Por amor La camiseta Nick Ponete Nick Ponete la camiseta En Argentina Y por favor Súdase la Súdase la camiseta Lo que pasa es que Nick Construyó muchas torres De arriba Y se quedó sin plástico Me imagino que está sin recursos En este momento Así es Así es Así es Sí Galvez lo presionó muy bien Lo presionó muy bien Tiene cosas pausadas Y yo creo que Ya esto no es cuestión de tiempo Esto no es cuestión de tiempo Para terminar esa partida No, ya sacó sus Tanques Galvez Por lo menos Por lo menos Estoy contento Que a Argentina Le sacó de invicto A uno de los mexicanos Más poderosos A En partida En número de partidas En número de partidas A A A A Ya está Oye Nick También está con sus tanques Mira arriba Sí Acá estamos Acá estamos Acá estamos Y murió el SARS de Galvez Uff Eso puede ser Eso puede ser Pero Galvez Ataca su base También Abajo A ver A ver Uff Está así Ya está atacando Los bolquetes No Y Sigue más Con más tanques No Adiós Oh La Argentina La que ya Argentina Le sembra que viene Se enfrenta A Falcon De fecha 4 Y la anterior fecha ¿Con quién jugó Falcón? ¿No jugaron ellos dos? No, no Eh La anterior fecha Falcón jugó Falcón jugó Con la Con la Contra Colombia Pero Antes de él Creo que jugó Con Niki Sí, sí Así es Entonces ¿Contra quién juega En la próxima fecha? De vuelta Se vuelve a enfrentar No, Garvey ya acabó con todo Prácticamente Fue complicado 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 Complicadísimo Qué pena Que te repita la pregunta Uy, se rindió No Ya está Lo siento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la Argentina? ¿Qué pasó, chabón? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Triste, pero es verdad México 2 Argentina 1 Triste, pero es verdad Triste, pero es verdad Triste, pero es verdad Ya está Nick vs. Nick vs. Nick vs. Nick vs. ¿Pero no se está repitiendo? A ver Sí, yo creo que se está repitiendo la fecha Estoy mirando tu página Y miro que la primera fecha jugó Nick vs. Falcon Mike Y la fecha 4 Juega Nick vs. Falcon Mike Con la gente tendría que tocar entonces Con la gente no cuenta que no juega Falcon Perdón, perdón, no entiendo No sé si me entiendes No sé si me entiendes Sí, sí, sí Pero alguien tendría que jugar en 2 Juega 2 Ah contra Pero Alex queda libre en la fecha 4 Ah, bueno, ya fue Bueno, nos vemos hasta Esto fue, esto fue Esto fue el stream ¿Estás Army Red por ahí? ¿Estás por ahí? Army Red Army, ¿estás por ahí? Uf, me despuso el hijo Army Red Ah, eh Bueno, esperemos que venga De vuelta, porque si el disco no sé qué está pasando Que se va desconectando Hola, hola, hola Muy bien, hola, hola, si estamos escuchando Bueno, esto fue Esto fue al final de las partidas Vimos seis espectáculos Interesante, interesante Interesante Subo muy bien Dieron unas Unas partidas Muy buenas Donde La verdad, nos sorprendieron Aunque sea Por un momento Sonic fue sorprendente En ese ataque a Alex Galvez Falcon, Falcon Falta un poquito Un poquito Y ya estuvieras confiado Ahorita Con la Ya descansando Prácticamente Para pasar a la siguiente fase Pero ahora te toca esperar Resultados Para Dependes de otras personas Para pasar a la siguiente ronda Ojalá y cuentes con mucha suerte Pero sí Estuvo muy buena Esa noche Estuvo muy movida Muy buena Espero que se hayan divertido Bueno, con ustedes Muchas gracias a mi red Por acompañarnos Nos estamos encontrando Mañana Una excepción Con Con Ades Luis Argentina Bolivia Una excepción Que no puede Esa es una Guarda para jugar Mañana Espero que puedas Estar vos Amigo Armored Mañana Con Esa partida Se define Mañana Se define Qué pasa Con Falcón Se define Mañana Se define Espero Que le vaya Muy bien Y cuente Con suerte Eh No sé Yo te confirmo Te confirmo Pero Espero Si no soy yo Espero que esté José Méndez Para que te acompañen En estos comentarios Por cierto Son muy divertidos Y la paso muy bien Espero también La audiencia Lo disfrute mucho Bueno Con ustedes Fernando Sánchez Caster De la comunidad Tupongo De los gaming Fundador De Club Lectura Escritor Y demás No es falta Que dé tanto Detalle de mí Eh Gracias a mi red Por acompañarnos Fue una gente De noche De noche De transmisión Armored ¿Quieres invitarlos Vas a jugar? ¿Quieres invitarlos A jugar a la gente? ¿Quieres invitarlos A tu sala Con la partida? La verdad Si en un ratico Pero tal vez En una media horita Porque ahorita Me llaman a cenar Voy a aprovechar A comer alguito Y ya subo De todos modos Invito a toda la comunidad De Game Ranger Que juegan Este fabuloso juego De Army Man RTS Y ya nos vemos Nos vemos más ratico Espero que entren A jugar Y pues para los demás Para los espectadores Pues muchas gracias Por la compañía Ya nos estamos mirando Sea mañana O cuando Dios quiera Dios Dios les pague Nos vemos Estas fueron las palabras De Army Man RTS Hasta la próxima Nos vemos hasta mañana Chao Chao Chao